Pasé el horizonte azul en este instante que yo Sundo como el tiempo se va, cada vez fuerte es el amor que hay Me motiva a seguir y volver, volver hasta el fin Y a poder olvidar el sueño que se va, me llamó el star Si te enseño puedes tú estar, tomando, te mando a otro ya Vuelve loco su vida Pasé el horizonte azul en este instante que hasta mi vida salga ya Se me esconde y tu corazón viena el tiempo ya pasar Por venir, siendo la primera vez que pude llegar a él Y el amor pudo disolver el hueco que quedó en mi corazón Ay, podr ir a donde tú estás, integrarte todo el corazón Y el amor que arme en mí, el sentir que viví, estando poco a ti Y el aire, el sentir que me puedes ver, poder, el amor y mi galán Y lo que no se puede distinguir Ahora es tan mejor y siempre encendido está Como el juego que hasta mi interior De el tiempo entre fui yo Quiero entregarte a ti Mi corazón y el amor Che a te Vivo la verdad De que que puedes ver El poder, el abrir y cantar Lo que no se puede distinguir Mi hijo sobre encendido está Como el juego que te acaliente yo De el tiempo entre fui yo Ahora es tan mejor y sin canción Puedes tú estar Tomar o pintarla Todo ya envuelve el ojo suavidad Ahora es tan mejor y hasta alegría Salga ya se desbota tu corazón Viendo el tiempo ya pasar En el que puedes ver El poder, el amor, el frío La verdad es lo que no se puede distinguir